Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un disco bien bonito que es este que tengo aquí a mi lado y que es sin duda una pieza infaltable en la colección de mucha gente que nos gusta la música de origen jamaicano y también una pieza importantísima de la música de este país tan bonito que se llama México de la música alternativa, de la música en este caso de origen jamaicano Pues bien, es el disco como ya vieron ustedes, el disco Jamaica Ska del señor Toño Quirazco Toño Quirazco originario de Veracruz, él nació en Veracruz, él ya tenía una carrera consolidada como artista con su propio conjunto que aquí se le llama la hawaiana ¿Por qué la hawaiana? Porque Toño Quirazco precisamente interpretaba las melodías con una guitarra hawaiana además de que él era el vocalista, en la gran mayoría de los casos, él era el vocalista de los temas que interpretaba su conjunto Cuenta la leyenda, o más bien contaba el mismo Toño Quirazco, que fue el señor Emilio Azcárraga Milmo, el tigre este tiburón de las corporaciones y de las comunicaciones en México entonces, en ese entonces dueño y presidente de Televisa que él lo mandó a Jamaica a aprender a tocar el ritmo Ska es contado de viva voz por Toño Quirazco aunque pues tampoco se tiene como que alguna otra prueba de que en realidad así fuera, de que fuera el tigre Azcárraga el que mandara específicamente al señor Toño Quirazco a Jamaica a aprender el ritmo se sabe que sí hizo el viaje se sabe que allá pues trajo algunos discos, vio algunas presentaciones de grupos aunque pues tampoco se tiene una información así como que demasiado exacta y entonces viene a México y edita en 1965 este disco con Dinsa que es una de las submarcas de la disquera Orfeón que esa sí era propiedad de Televisa, manejada de hecho por otro Azcárraga pues bien, quedó como pieza de gran valor este disco se editó después, se editaron después otras piezas de Toño Quirazco también con el ritmo Ska porque en primera, porque de verdad sí es un disco muy bueno musicalmente hablando es un disco muy completo, muy apegado a la ska tradicional que también fusiona y lo fusiona exitosamente con el folclor mexicano, con el folclor latinoamericano escoge muy bien las canciones, interpreta muy bien le sabe dar ese toque mexicano Toño Quirazco que lo hace que no traicione a la gente que ya lo conocía entonces Toño Quirazco con este disco empieza a hacer una serie de presentaciones con el país con un gran éxito relativamente entonces fue un disco, cosa rara que el público mexicano acogió muy bien fue un disco que fue muy bien recibido por el público mexicano y eso hizo que en cierto modo se grabaran más temas de Ska por parte de Toño Quirazco después vinieron por ejemplo también el Ska LP de Los Socios del Ritmo que se editó al año siguiente este disco se editó en el año de 1965 con el Ska nuevo relativamente saliendo del cascarón si bien las grabaciones jamaicanas a ritmo de Ska ya datan del 59 del 61 el ritmo como tal había nacido se le había dado el nombre y había adquirido características totalmente particulares en el año de 1964 con el Ball of Fire de Scatalites a tan solo un año del gran debut de Scatalites en la escena musical mundial viene Toño Quirazco y nos entrega esta pieza magnífica de música vamos a revisar un poquito los temas la primera canción del lado A es Jamaica Ska del Byron D Mary de Ska que es un cover de Royal Ska de Carlos Malcom esta canción que sería original para el disco y que sería entonces la primer canción original de Ska en español no solamente en México que es Tu Tiri Kumbanchi Baila Ska La Mokura un cover por supuesto muy muy conocido del folclore jamaicano este colombiano perdón específicamente Ska hawaiano donde se luce Toño Quirazco con las guitarras La Familia que pues ya sabemos todos es la Xamén de Scandal Watermelon Man otra canción clásica el Ska de los Santos La Marcha de los Santos también un tema muy clásico Mosco Ska un tema muy clásico y Pepe el Navaja con el que cierra mi canción favorita de este disco es Tu Tiri Kumbanchi Baila Ska por ser original y porque es una gran canción es una gran canción es una gran interpretación de Toño Quirazco entonces es la canción que a mí más me gusta me emociona de este que sería el primer disco completamente de Ska en español de todo el mundo si bien ya se habían grabado cosas no tengo la información exacta de verdad en otros países en México ya se habían grabado cosas en el 62 en el 62 se había grabado una de las versiones de Mi Nubio Esquimal con una de las hermanas Gauss otra de las hermanas Gauss me parece que Maite graba primero y después Pili otra de las hermanas Gauss graba su versión de Mi Nubio Esquimal en el 64 también este el vocalista de Los Abs que ahorita se me fue su nombre también había grabado precisamente una versión de esa misma canción en el año 62 también en lo que a mi parecer sería la primer canción de Ska grabada en español que sería Mi Nena Lollipop de Polo Polo y los Polaris que había sido anteriormente vocalista de Los Abs pero en el 65 llega Toño Quirazco con este disco completamente de Ska una a mi parecer una obra maestra una masterpiece yo desconozco si hay reediciones de este disco en formato de vinil quiero pensar que todas las que solo hubo una edición la de 1965 la verdad no no estoy totalmente enterada acerca del tema pero es una pieza hermosa no solo por por la portada lo que ya sabemos del disco objeto como tal un poco el fetiche de tener el disco como tal de poderlo tocar sino por la calidad musical por la calidad interpretativa de Toño Quirazco y por lo que representó esto para que vinieran inmediatamente en la década de los 60 otros grupos a hacer Ska posteriormente en México en la década de los 70 ya vendría Benny su grupo de Benny Loaesa o Eli Combo a hacer algunos pininos de reggae algunos otros grupos que tuvieron algún toquecito algún ritmito jamaicano en sus letras algún cover de Adiós a Jamaica por ahí de los de los BB si no mal recuerdo y así pero bueno esta gran pieza el Jamaica Ska de Toño Quirazco y si les parece pues también les ponemos un cachito de una canción que va a ser mi favorita por supuesto Tutiricumbanchi bailesca de la canción de la canción Gracias.